Y reaparece David Ortiz después de que hace algún tiempo, algunos meses, estuvo envuelto en aquella polémica de la venta de marihuana legal en los Estados Unidos. ¿Recuerdan? Bueno, ahora el hombre aparece diciendo que es un hombre de Dios y que perdona a esos muchachos. Bueno, antes de seguir con esta información, te pido que te suscribas a este canal y te des a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Lo de hoy es RD. Yo soy un hombre de Dios. Yo a esos muchachos, yo los perdoné a ellos desde hace mucho tiempo. Uno no es de problema. Por eso estamos aquí. Así se expresó el inmortal del béisbol de las grandes ligas, David Ortiz, al referirse a los implicados en la trama que tenía como objetivo quitarle la vida. Destacó la incidencia de sus padres en el proceso de su formación y resaltó que sin importar su procedencia, una persona puede construir las mejores condiciones para su futuro. Siempre agradezco a los viejos míos, mi mamá y mi papá, que me inculcaron valores, que aunque tú vengas de un barrio, que aunque tú vengas de las peores calañas que puedan existir, que tú entiendas que las oportunidades te las haces tú mismo, agregó el toletero. También se refirió en estos términos a su salida de la audiencia de juicio de fondo que se le sigue a los 13 imputados por el intento de asesinato en su contra. El hecho tuvo lugar el 9 de junio del año 2019 en un centro de diversión de la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, cuando un tirador se acercó al lugar donde compartía el Big Papi y le disparó a quemarropa hiriéndolo en el vientre. En el suceso también resultó herido el comunicador Joel López, quien compartía con el ex pelotero. ¿Y qué opinas tú sobre estas declaraciones del Big Papi? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal.